El Consumidor ¿De la amigdalitis, doctor? De la amigdalitis Sí Ah, ok, sí Demos un segundito, doctor Espérense, que hay un problemita Señores, entonces El doctor Mañón Estuvo ayer Como le decía, le llamaba Yo por teléfono Y digo, doctor Entonces mañana vamos a hablar de la amigdalitis Pero ese programa es grabado Yo, doctor No puede ser grabado el programa Y duramos un ratico hablando Me dijo, yo voy a aparecer por allá En pantalones corzos El doctor estaba panqueando en boca chica Mientras le preparan aquí el micrófono Que al parecer no lo tenía puesto Vamos a pedir el BTR Exacto, doctor Vamos a ver el video inmediatamente Vamos a ver el video del día de hoy La encuesta que salimos a la calle A preguntarle a nuestros televidentes Primero, ¿Qué provoca la amigdalitis? Vamos a verlo ¿Es una infección en la garganta? Bueno, eso puede ser una infección en la garganta Provocado por un virus Sea del gripe o asociado con el cambio de clima Siempre proviene por las infecciones Creo que el exceso de vocear, de hacer voz De soplar funda o absorber con mucha presión Eso es lo que puede provocar la amigdalitis ¿Cómo se deciden? Para mí es la mala higiene que la persona se da en su cuerpo, en la boca Para mí es porque provoca las infecciones de la amigdalitis Para mí es parte de la higiene Una infección en la garganta Señores, estamos de regreso y vimos ahí Doctor, ¿Qué le pareció la encuesta? No, la genial fue asoplar funda Asoplar funda, crea la amigdalitis O sea, que usted hace Esto es de soledad amigdalitis Cuando eran de cartón, perdón, de papel Uno la soplaba y la explotaba De papel colmado, como uno le llama Pero ya no la hacen No la hacen esa Pero no No tiene nada que ver, eso no puede causar Sí, no Otra dijo que era un virus La verdad que no ¿Qué es la amigdalitis? Son bacterias, inflamación Acuérdense que el sufijo itis significa inflamación En este caso de las amígdalas Las amígdalas son un grupo de De ganglios que están justamente en esa área del cuerpo En esa zona del cuerpo Donde su función es detener las bacterias que van al sistema sanguíneo Su rol es no permitir que esas bacterias Bacterias, no virus, vayan al resto del cuerpo Y por lo tanto son protectoras O sea que tener esos guardias ahí Esa pared de protección es una ventaja De hecho La gran mayoría de las personas De los, verdad, que adquieren esta enfermedad De los afectados Son niños Por razones obvias Como decían ellos de higiene Un niño se lleva fácil un dedo a la boca El bobo El bobo Se le cae, lo coge de nuevo, se lo pone en la boca Y se le cae, lo limpia Lo limpia Pero muchas veces lo que lo limpia es el adulto No dije que era el niño O el niño No, pero yo he visto adultos que hacen así Y se lo limpian de la ropa Increíble Y pero también en esa etapa los niños Todo es con la boca Que quieren, que se llevan a la boca Para probar Realmente es una fuente de contaminación Las bacterias hacen que las amígdalas se inflamen Que no es otra cosa que un fenómeno de protección Así de sencillo Bacterias Bacterias La mayor cantidad de veces la infección viene por el estreptococos El estreptococos cuando es el beta-imulítico Hay varios tipos de ellos Tiende a, si se da repetición Afectar los riñones Afectar el corazón Afectar el sistema circulatorio Y eso es peligroso O sea que mi querida madre Usted que tiene un niño Que le da a repetición las amígdalas Tome medidas La amígdalitis Tome medidas No lo permita Tanto el pediatra Como el naturista Pueden enfrentarlo Yo le diría Que la primera opción Sea el pediatra La primera opción Y la segunda el naturista Para mediano plazo Para protegerlo Para subir su sistema inmunológico Pero de primera intención Un antibiótico rápido Le va a ser de mucha utilidad Doctor, yo veo que La cirugía La extirpación de las amígdalas Es parte de las opciones que se hacen Acuérdense Que nuestro mensaje A través de los años Y lo mantenemos Es que la cirugía Sea el último recurso No el primero Las cirugías deben de evitarse Ellas traen complicaciones Aparte De que una persona sin amígdalas Simplemente Todas las bacterias que entran Se van al sistema Se van al cuerpo Las amígdalas están ahí Para eso Para infectarse Para filtrar Para que no sigan Y si usted le quitó Ese filtro Es como la vesícula Usted le quitó la vesícula Se fatidió el tipo Toda la grasa Se va al corazón Al cerebro En este caso Todas las bacterias Se van A los torrentes sanguíneos Y es peor Honestamente No No a la cirugía Pero Si al final Ni los antibióticos Ni la medicina natural Les resuelven Ok Esa es la opción Diga como Sánchez Paso por aquí Porque no puedo hacerlo Por otra parte Cuando vino por Haití Cuando vino por Haití Doctor vamos entonces a ver Que utilizamos los dominicanos Un montón de cosas Para tratar naturalmente Para tratar naturalmente Las amígdalas Vamos a ver Imagínense Hay gente que menciona muchísimas cosas Pero no sé Qué tipo de medicina ¿Qué tipo de medicina da eso? Trago llorina Que me da mi mamá Gárgara de guatapanal De vinagre blanco Y sal Una agüita de sal Preparar una agüita de sal Y ponerla a tibiar Y hacer la gárgara con eso Hacer gárgara con hoja de guatapanal Elvida La hierba Y con el agua Hacer gárgara Según tengo entendido El vinagre blanco Uno hace gárgara Y supuestamente Eso le resuelve No Yo no Remedio que hacer No Patillas que yo Que sirven para eso Yo sé que uno Hace de guatapanal Gárgara Y alivia mucho La amígdalitis Pero lo recomendable Al médico Bueno Hasta ahora mismo Nomás tengo conocimiento De la guatapanal Que Casi mente Le está dando la prueba A todo el calayel Y se mejora bastante Ahí vimos doctor La gran mayoría Casi unánime La votación O se fue en primera vuelta De guatapanal Se fue con el 60% 60% Y va el 60% Guatapanal Guatapanal Si Es un clásico De la medicina Folclórica dominicana Es una hoja Una hierba Si es un árbol Que da una especie De semilla O más o menos De ese tamaño Que se hierve Es tan popular Que hay una casa Farmacéutica Que la está comercializando Y vende Los enjuagues De guatapanal En la farmacia O sea que Wow Es así de popular Y así de efectivo Déjenme decirles Que honestamente Exacto Puede salir La semilla La foto Vamos a ver si sale La imagen Ok Esa guatapanal Déjenme decirles Que tiene que hervirse No es como la hoja Usted una hoja No la hierve Pero Las semillas Las cosas Esa es Esa es el guatapanal Exactamente Hay que hervirla Hay que hervirla Como se hierve El jengibre Como se hierve Los palos De tamarindo Las ramas Y las raíces Debe de hervirse Así es que Doctor Eso se da Aquí Se produce aquí Si Si En nuestros campos Solamente hay Yo tengo una pequeña objeción Usted tiene una pequeña objeción Si ¿Cuál es? Y es que Las personas que sufren del estómago Casi siempre cuando tú haces una gárgara Un buche Un poquito de lo que tú haces Se te va Se te va el estómago Y tiende a irritar Ligeramente el estómago Yo Les doy a mi paciente Como primera opción El té De la hoja de mango Y de esa manera Nosotros Resolvemos El té De la hoja de mango Ese sí Se hace la infusión La infusión De la hoja de mango Se hace la gárgara En la mañana Y en la noche Dos veces al día Y tiende a resolver El problema ¿De cualquier mango doctor? Sí ¿No puede ser de barilejo De que mango? No, no Cualquier mango De las que tú tengas en el patio De las que tengas en el patio Entonces es una infusión Y si no tienes en el patio Tienes que buscarla ¿Es un té o una infusión? Es una infusión O sea, se pone el agua hirviendo El agua a hervir Se echa la hoja Se echa la hoja Después que está hirviendo el agua Se tapa Se apaga el fuego Y se deja sudar Debe preferiblemente Tibiecita Y de esa manera Actúa Hacer gárgara con eso Gárgara con eso Sí ¿Pero qué hacer con el niño Que no sabe hacer gárgara? Es una buena pregunta Por eso decía Del guatapaná No El niño no hace gárgara Hace buche Tú puedes lograr Que hagas buche Y que llegue Y que se trague El té de hoja de mango Pero tragarse el guatapaná No nos gusta No es recomendable Por eso es mi primera opción La segunda opción Es el guatapaná Su primera opción Es el mango Sí La infusión de mango Porque no es tóxico No hace daño Exactamente No hace daño Ninguno de los dos son tóxicos Pero no hace daño A la mucosa gástrica A la mucosa gástrica Ok De hecho el guatapaná Se usa con mucha efectividad En lavados vaginales ¿Sí? Sí Para infecciones de cándida De tricomonas De las que son las más frecuentes Especialmente Ok Así que Dicho eso del guatapaná Del guatapaná Y del té De la hoja de mango Pasamos a uno que Yo quiero mencionar En este punto Porque a mi señor padre Quien era médico Llegó a ser coronel médico Del ejército Y trabajaba En el hospital De la fuerza armada Él utilizó Por años Con Los hijos Los trece hijos Que tuvo Con los ¿Cuántos hijos Tu? Trece Trece Uno Tres Trece El hombre El hombre No era tímido No Cuando estaba orinando Si no Si porque Sali embarazado cualquiera Uno en el baño No no comió mamá Él tenía miedo Cuando llegaba a la casa ¿Usted tuvo de padre y madre? Son tres hermanos Diez de padre y madre Diez de padre y madre Pero que mi papá Tenía miedo de preguntar Cuando llegaba a la casa ¿Qué hay de nuevo? No no ¿Qué hay de nuevo? Uy que tenía miedo Que le dijera Que es muy buen muchacho Mi mamá ¿Qué hay de nuevo? Mira Mira Sí 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 No y siempre Wilfredín que viene ahí Lo bonito es que siempre Estábamos criando Dos y tres Y se llevan muy poco Supongo Porque Cuando yo tenía diez años Tenía un hermano de nueve Otro de ocho Otro de siete Usted es el mayor Yo soy el mayor Pues ¿Qué usaba mi papá? No ¿Preservativo no usaba? No, no Pero para la infección De la alianza Dígame ¿Qué usaba su papá? El lavado El toque de yodo Él le decía El toque de yodo El toque de yodo Él agarraba Y usaba con los nietos Con todos sus pacientes Ya No había que Segargar Ni inyectar A él le encantaba A papá le decían Papapuya Papapuya Porque por cualquier cosa Una inyección Y era la única inyección Que él no ponía La de las amigdalites Agarraba Un palito Un hisopo Con algodón En la punta Lo enchumbaba De yodo Que es oscuro Le abría la boca Al incumbente Y le estrellaba Ya en el fondo Eso de yodo A cualquiera Que le cocuten Por ahí Va a tener náuseas Que dicho ese paso Es bueno Para que bote El yodo Y definitivamente Después de la vomitadita El niño El paciente Cualquiera que sea ¿Cuál es la especialidad De su papá doctor? Era médico general Médico general Y definitivamente Trataba Y trata Yo lo he probado En dos o tres oportunidades Y también me ha funcionado Sí Toques de yodo Una vez Y ya Para que tener cuidado Cada cuatro Porque el yodo No se puede ingerir ¿No? Es antibacteriano Es antibacteriano ¿Qué te digo? ¿Le funcionaba? ¿Le funcionaba? Sí mismo ¿Qué usan los naturistas Aparte de eso De eso que hemos hablado De la gálgara de mango De guatapaná Del toque de yodo Que es ¿Verdad? Vamos a decirlo así Folclórico Cosas de médicos viejos O sea que no usan Los médicos actualmente Hay antibióticos naturales Donde está el ajo La Echinacea El golden seal Todos esos productos Vienen encapsulados Vienen líquidos Que están a la disposición Del ¿Verdad? Del paciente Del médico naturista Para Dar Al paciente En Ese periodo Agudo De crisis Sin Llegar A permitir La cronicidad Déjenme decirle Que Los antibióticos naturales Funcionan Son efectivos No son Tan efectivos Como los antibióticos Convencionales Pero A mediano plazo Funcionan Nosotros Hemos visto La efectividad De estos De estos productos Un cuarto producto Aparte del ajo Golden seal Echinacea Es el Pau d'arco ¿Usted puede explicarlo Del palo d'arco Pau d'arco? Sí ¿Nos lo puede explicar Cuando regresamos a la pausa? Con mucho gusto Sí señores Regresamos ahora Con el otro Después de la pausa Aprendimos hoy La amigdalitis Es una inflamación De las amígdalas Que son dos almohadillas De tejido En la parte posterior De la garganta Que son las encargadas De ayudar a combatir Las infecciones Reaccionando Ante los gérmenes Y las bacterias Que ingresan A través de la nariz Y la boca Mantente en contacto Con nosotros Síguenos en nuestras Redes sociales Arroba Con el consumidor En Instagram Facebook Y Twitter